cachito de manera rápida vamos uniendo todos los ingredientes sólido y líquido hacemos un amasado de 10 a 20 minutos que quede bien elástica y que se haya activado el glute picamos en trocitos de 80 gramos cada bolita y vamos a irla pesando en la balanza 80 gramos cada bolita vamos redondeando boleando la luego vamos a ir picando lo que es el jamón ahumado en trocitos pequeñitos pequeñitos vamos a ir cortando rápidamente luego vamos a ir estirando la masa la vamos a colocar la parte de una bandeja que tú puedas estirarla perfectamente unimos la punta vamos enrollando y así de delicioso quedan estos cachitos te dejo la receta en la descripción del vídeo bye